A ver chicos, hoy vamos a probar este nivel llamado Besel de Kissy Bro 7 Bueno, es un nivel de así que está re bueno y bueno Vamos a ver que tal está Vamos a hacerle una pruebita a ver que... Sigamos Ah, joder A ver, no me jodas, está medio AX No está tan difícil Bueno, no me da, me da un poquito de lag O sea, un poquito, casi, casi nada, pero A ver, ahí estaba una coin, según le vi What? B, 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 C, what? Para, para, para Paran, paran A ver, o sea, el nivel está, no sé Y ese, what? Esperate, me falta un orbe Joder, a ver A ver Es de que me van los FPS a 72, pero mi PC es original de 144, pero A ver, gracias por jugar De no copyright songs A ver, la canción se llama El Fantasma De no copyright songs De Nibiru, así que Vamos a jugarlo A ver que tal está A ver si va a dejarle el volumen Vamos a ver cuánto me hago No, bueno Bueno ya No 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 Soy enfermo A ver A ver No era un UFO joder semi drop tan 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 no otra vez joder no soy malisimo no oh 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 bien no porque se bugeo no joder se bugeo nooo ahora es wey xd estas asustado mi madre ahora si el drop aso ah si me muero ahi ah si me muero ahi no no porque me fui por arriba ay soy enfermo aqui ando feisimo a ver voy a ver con la flecha a ver que tengo malo soy i see you from behind you can hear me in your mind run so fast as you can go i will catch you before you a ver los cambiamados xd 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!